¡Suscríbete! Contarte que el Instituto Superior de Comunicación Visual tiene abierta la inscripción a sus carreras. Hablar de diseño es hablar del Instituto Superior de Comunicación Visual. Vos ya los conocés. Este es el momento para tomar una decisión inteligente si en vacaciones, fíjate. Bueno, ahí estamos espiando lo que está pasando con este desfile que está cautivando la atención de los que están acá. Pero vamos a ver las celebrities que están disfrutando de esta noche de naranja. Dale. Lindo, te digo la verdad, venía, pasaba, miré y entré. Yo sí subí, digo, general. A ver qué hay. Vio el famoso colado. Pero está bueno, veo a las chicas dos, todo te veo a vos, muy lindo. Canal 3 tiene un lujo. Pero tenés pulserita vos. Todo, ah, bueno, todos que te invitaron. No, no me invitaron. Muy cara. Dije, ah, no llegó mi acreditación, hice la nuestra. Bueno, pero te falta algo naranja porque el dress code era algo naranja. Mirá. Un billetito, algo que te da. Mirá, ya está. Un uruguayo. Un uruguayito. Ya está, acá tenemos, mirá, un naranja. Graciela Alfano, la más linda de todas. Ahí la tengo. Qué mentiroso que sos, gente. Como miento, ¿no? Sí, bien. Soy periodista. No me digas que estás tuiteando todo lo que pasa. A ver, por ejemplo, a esta hora, en tiempo real. Ahora, en tiempo real, estoy tuiteando la foto que me saqué con dos chicas de acá que tienen tuit que son seguidoras y que ya las subo y las etiqueto y no están felices. No te olvides que son 850.000 seguidores en siete meses. La reina al tuitear. ¿Y todo lo respondés vos? ¿Todo lo respondés vos? Todo, todo. El tuitear es mío. El tuitear es mío. Y ha criticado mucho. Y mucha envidia porque realmente tener esta cantidad de seguidores es un boom. Así que, bueno, les dolía un poco. Pero, bueno, yo me la pensé el año pasado. Durante el verano estuve pensando en el tuitear y realmente ha sido un éxito. Hay que trabajar y hay que ser primero. El tema mío era que yo lo hice primero. Así que, bueno, después les molestaba la foto, pero la realidad, como yo digo, no molesta. Bueno, vos siempre decís, hiciste un trabajo sobre un personaje, ¿no? Totalmente. Pero ahora me quedó el tuitear con el personaje de Grace, que realmente es muy bueno. Porque, por ejemplo, ahora para la previa fui mostrando todo lo que iba haciendo para prepararme para la fiesta. Y, bueno, fui mostrando también todo como se iba desarrollando, la gente que estaba. Y eso al público del tuitear le encanta porque es como que estuvieran acá en la fiesta, ¿viste? Con nosotros. Arrancó el 2012. ¿Se viene Tinelli nuevamente o no? No sé, no sé. ¿Tienes ganas? El año pasado terminé muy cansada, de hecho. No me doy cuenta, no registro cuando me canso. Y la verdad que en un momento un poco me zarpé y me di cuenta que no, que necesito descanso y no pensar en nada. Que es lo que estoy haciendo ahora y estoy realmente muy feliz. Hoy había que tener un toque de naranja. ¿Has cumplido? Benito Fernández, los zapatos de Ricky Sarkani con también la pulsera de Benito. Y a mí el naranja es la energía del segundo chakra, es la energía femenina por naturaleza. Así que yo me siento muy identificada con el naranja. Soy muy femenina, soy muy venusina. Así que me encanta. Con el sol de Punta del Este y una noche divina que esperemos que sigan estos días de sol y noches no tan frescas, por suerte. Pero bueno, contentos, veraneando, mandándole un saludo a toda la gente de Rosario. Bueno, una de las mujeres espléndidas. ¿Cómo vino esta noche? Bueno, yo vine de negro porque a mí me gustan los básicos. Vamos con Teresa. Así que yo... Somos las únicas dos que no cumplimos con la consigna. No, no, traje un yal naranja que lo usé para hacer fotos, pero bueno, venía de otro lado y... Y es raro que yo me ponga un vestido todo naranja. Bien clásica entonces. Entonces el negro... Ella siempre dice lo que no te puede faltar. Los uno de los básicos del guardarropa, como digo siempre en los seminarios. Tenés que tener algo negro. Bueno, aprendimos algo entonces. Te salva, te salva. Así que bueno, feliz año Rosario y a todos. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Que pierde a las mujeres porque todo lo que hace nos hace tentar a nosotras y ellos mueren del otro lado. Ellos mueren porque tienen que pagar. ¿Sabés qué? Increíblemente soy odiado y amado por los hombres. Porque por un lado soy amado cuando dicen, hoy no sabés que mi mujer está feliz, pero del otro lado me reclaman acciones de la empresa. Y me dicen distintas cosas que en realidad son partes ciertas, ¿no? Pero nosotras te amamos. Es que la mujer cuando compra zapatos no compra zapatos, compra gratificación porque nosotros hacemos objetos de deseo. Y una mujer cuando compra zapatos es el momento donde de alguna manera exterioriza su personalidad y se pone muy contenta porque se gratifica. Yo siempre digo, ¿cuándo una mujer compra zapatos? Cuando está contenta, cuando está enojada, cuando está triste, cuando está deprimida, cuando está eufórica. Cuando tiene una reunión, cuando no tiene una reunión, por si tiene una reunión. Así que cualquier momento es fantástico como excusa para comprarse un buen par de zapatos. ¿Sabés que están todas diciendo que sigo con la cabeza del otro lado? ¿Esta es Sarcani? Esta es de Lindenberg, diseñador sueco que me gusta muchísimo. Tenía esta camisa hace mucho tiempo y dijeron, es la pieta de naranja. Normalmente cuando uno va a un evento y le dicen el dress code style es para ponerse un toquecito, un cinturón, un pañuelito. Yo tenía la camisa, si no la usaba hoy, no la usaba nunca. ¿Era hoy o nunca? Así que sí, era el día. Bueno, dejó un ratito la academia y se vino a punta derecha porque es un obsesivo, no para. No, la verdad que contento de estar acá disfrutando de esta fiesta, con amigos, con ustedes. La verdad que una fiesta está muy buena. Estoy contento porque hice una inversión muy grande ahí en el club, con mucho esfuerzo. Y ver que va mucha gente, que disfruta el tenis, que la pasa bien, me pone muy contento, así que feliz. Y el tenis es importante, pero lo más importante es lo que viene este año. Sí, es mi hijo. Primer hijo, la verdad que estamos muy contentos con Carla. Mirá la cara. De baboso. No vemos la hora de que pasen los nueve meses para tenernos con nosotros y, bueno, disfrutarlo. Por supuesto que Carla está por ahí custodiando, pero no se anima. Mi amiga no quiere salir, no importa. Ya la vamos a comenzar en familia. Y eso que es amiga, es amiga, pero es tímida, es tímida. Y toque naranja que puesta raya. Acá, acá, es lo único. Pero bueno, algo es algo. Qué pobreza. Algo es algo. ¿Qué haces acá? Esca de gritar. Tengo que buscar, te venía a buscar yo para que me gana la nota. El naranja. El naranja acá. Tenía que tener un toque de naranja. No, no. Tenemos un año muy heavy, ojalá que este que venga sea mejor, pero ahora tengo pileta, sol, mar y... Eso soy el hermano. Por Dios. De salir de jugar, este es una cosa hermosa. Feliz año para todos. Bueno, ahí estaban algunos de los personajes de la noche que están disfrutando de Punta del Este. El Pájaro Gómez totalmente loco. Viste que cuando uno se encuentra fuera de la Argentina es como que somos amigos todos de toda la vida. Nos abrazamos, nos queremos. Bueno, ahí estaba el Pájaro Gómez con Gonzalo Mancilla de Sousa. A mi amigo Guille Coria, a Carla Francovic. Carla que estaba con toda la familia disfrutando de las vacaciones. Con las hermanas, con la mamá, con el papá. A todos realmente los que están disfrutando de esta fiesta. Así que bueno, un beso muy grande a todos mis amigos de la ciudad de Rosario, con los cuales también nos hemos encontrado acá. Bueno, y todas las celebrities que viste y que pasaron por acá. Me decía el otro día un personaje reconocido del ambiente que en Punta del Este las mujeres vienen a mostrar las carteras, los zapatos y las joyas. Y sí, bueno, es un lugar donde uno se siente seguro, donde se puede mostrar. Y vos sabés que hay muchas señoras que han traído las joyas de Perret. Vos sabés que en Joyerías Perret están las mejores marcas. Y encontrás diseños como estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Prepara su Red Party! ¡Te adelantamos todos los detalles! ¡Suscríbete al canal! Si querés vivir un verano completamente diferente, lleno de deportes y con mucha onda, no podés dejar de pasar por las playas de la ciudad de Rosario. Es una playa con extensiones de arenas increíbles, donde venimos a disfrutar de todo tipo de deportes. Tablas, kite, skimboard, wayboard, winch, wayskate, paddlesurf. Sí, bueno, llega la temporada de verano y es como que acomodamos un poco el parador para toda la gente que opta por Rosario, por venir a Rosario a quedarse acá en las vacaciones a disfrutar de un lugar como este. La idea de este parador es conjugar la pasión por el río con los deportes y que la gente disfrute, pueda disfrutar, la pueda pasar bien, pueda tomar los mejores tragos del bar, pueda comer, pueda disfrutar. El que quiere hacer deporte a ese borde, el que quiere venir a tomar sol, puede venir a tomar sol, puede estar tranquilo, puede hacer muchas cosas. Está muy bueno el lugar, estamos cerca acá de la ciudad y es muy buena la playa. La verdad que está bastante bueno, muy buen lugar para saltar, uno de los mejores lugares de Rosario. ¿En qué se siente cuando te tirás del avión? Y al principio hay mucha adrenalina, pero es una libertad increíble, o sea, es lo más libre que hay, lo más parecido a volar. Volar arriba de la ciudad y a su vez el río Paraná, que es algo maravilloso que tenemos en los Rosarinos, es increíble. Es la mejor isla para hacer kayak. ¿Por qué tengo que venir a hacerlo? Porque te va a gustar, porque te va a divertir y porque ahora conoces gente muy buena acá. ¿Hay chicas lindas? Sí, por doquier. ¿Cómo hacemos para controlar la mirada? Y yo la verdad que no puedo porque está mi mujer ahí con mi hijo, o sea que... ¿Hay chicas, trago, buena onda, deporte, qué más? Sí, sí, todo, absolutamente todo, lo que se te ocurra. Está muy cómoda la onda de la gente, además re tranquila, me gustó. ¿El nivel de los chicos, lindos? Sí, buen nivel. Y está bueno que se mantengan activos por lo menos. ¿Estaría buena una fiesta acá? Sí, totalmente, totalmente. Cuando la vayan a hacer, avisen por favor. Es una buena opción. Muy buena opción. Ahora que el río está abajo, la verdad que se puede aprovechar mucho, se disfruta mucho y bueno, estamos a 5 minutos del centro de Rosario. Nivel de las chicas. Y muy bueno, alto. ¿Estamos entre el 8 y el 9? Y yo diría que sí, yo diría que sí. Bien, bien, mi novio sobre todo. No sabía, pregunta comprometida, ¿no? No, no, bien, bien, bien. Chicas espectacular. Chicos no sé porque voy para ese ámbito, pero nada, después lo demás, todo muy lindo. ¿Nos gustaría que haya una fiesta acá? ¿Cómo que no? Ni lo dudamos. Con vos, con vos acá. Yo no puedo, yo soy una chica comprometida. ¿Qué tal la onda del lugar? Espectacular, tranquilo, se puede estar bien. La verdad está muy bueno, tiene mucha onda. Y nos estuvieron ahí preguntando si queríamos hacer wakeboard, pero no, no nos animamos, nosotras no nos animamos. Es hasta que venga algún chico lindo, te enamore y digas, bueno, ya fue, me tira. Claro, bueno, un chico lindo capaz, viste. Y nos tiramos el agua y nos hacemos que nos hagamos, no sé. Una buena idea, te lo voy a tener en cuenta. Intentamos un poco de wakeboard, tenemos una tábola ahí con los chicos y algo hacemos. El del porte del vaso, el del porrón, ese es difícil, es jodido, te podés cortar si se rompe la botella, cosas que... Pero bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí, hasta ahí basta, para ahí contar. Caímos en paracaídas acá, estaban esperando. El nivel está de 9.90 para arriba. Ya está, enamorado total. A full. ¿Qué hay que traer para pasar un buen día acá? Fernet, buena compañía, una pelota, una reposera y una amiga como... El perrito que trajimos acá atrás de la sombrilla también, a Tano. Y bueno, no, buena compañía. Fernet y Fernet. Es buena estar ahí. Nada, lo traje a disfrutar el día. No, no se nota, lo tenía atrás de la sombrilla. No, estaba ahí atrás, estaba atrás descansando. No, no, dijiste, ya está, yo siempre acercaron todas las chicas, ya fue. No. No, 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 no. Bueno, y la isla tiene una movida impresionante también. Ahí nomás, cruzás en una lanchita y en un ratito te encontrás con actividades distintas, copadas como esta, como las que Juan nos invitó a participar, por supuesto. Ahí fue Yuli con Martín. Disfrutaron, por supuesto, de una jornada. Le pasaron algunas cosas que no puedo contar, pero bueno, ahí están los chicos que cumplieron y trajeron las imágenes. Yuli ya pasó, ya pasó porque volvió enojada. Volvió enojada, se le complicó la noche. Pero bueno, ahí estaba toda la movida en la isla también. Juan prometió que va a haber más actividades y que, por supuesto, vamos a seguir viviéndolas así a pleno. Y los paracaídas, bueno, un espectáculo realmente a muy poquitos minutos de la ciudad de Rosario. No sabías lo que pasó, bueno, nosotros te invitamos entonces también a compartir un poquito de todo lo que pasa en la ciudad de Rosario y en toda nuestra zona. Así que bueno, ahí cumplimos con los chicos entonces en presentarles estas imágenes que tienen que ver también con la gran fiesta de la isla. Una vez más te recuerdo el correo electrónico toptv arroba rosario3.com. Si ahí lo tenés, toptv arroba rosario3.com. Ya sabés que en la sección videos de rosario3.com podés volver a ver todas las notas que vamos haciendo en nuestro programa. ¿Cómo va la noche? ¿Cómo va la cosa? Acá está fantástica. ¿Qué te puedo decir? Te estamos disfrutando. La estamos pasando borrero. Te estamos acompañando en esta temporada de verano. Primer año que decidimos hacer la temporada de verano y la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones. Así que estamos muy contentos de estar en la pantalla de Canal 3 hasta las 9 y media de la noche. Pausa, breve, dale. Ya estamos, hay más. Se largó el verano y vos lo vivís en Top TV. En el próximo bloque llegan los tips y te anticipamos todos los detalles de la Red Party. Quédate, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!